Hola amigos de Youtube, aquí Santi en Roblox, pues bueno, antes de nada suscribiros al canal y darle like y a la campanita para que no os perdáis vídeos de Death Hunt, aunque este va a ser, bueno, es el último huevo, pero voy a subir vídeos de cómo conseguir huevos más fáciles y también voy a ayudar a suscriptores, ¿vale? Así que me podéis decir vuestros nombres, aunque mejor que os unáis a mi Discord que está en la descripción y os ayudaré, ¿vale? Haré igual un directo ayudándonos o os ayudaré, entonces ponerme vuestros nombres en los comentarios y pues a lo largo yo os aceptaré, ¿vale? Os aceptaré y cuando tengáis el egg que necesitáis os borraré porque no acepto suscriptores porque sois 3000 y pico y Roblox solo acepta 200 y no es justo aceptar a unos sí y a otros no, entonces os ayudaré a eso, ¿vale? Entonces, bueno, para conseguir el FaberJegg tenemos, bueno, agentes of huevos, vale, aquí tenemos el premio Word of the FaberJegg, ¿vale? Como recompensa por completar los 49 huevos, son 53 creo, te daremos esto, vale, los huevos que no hace falta para conseguir este huevo, que este huevo te lo darán cuando acabe el egg hunt, o sea, el 28 de abril, no se necesita ni el admin, ni el influencer, o sea, el de youtuber, ni el desarrollador, el developer. Ninguno de los tres, solo todos los huevos de los juegos, de las Tragil, Bad Busines, Bear Alpha, BS War, Wildabot, The Atran, todos estos juegos, ¿vale? Pero los huevos de launcher no, así que el 28 de abril nos darán esa recompensa y yo ya tengo ganas para tener todos los eggs. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle like, suscribiros si no lo estáis y eso es todo, adiós.